Gracias madrecita por darme esta hermosa herencia de gozar, bailar y cantar mi hermoso Santiago Como no recordar las enseñanzas de mamá talentosa y cautivante Así te canta Milena Quispe Flores para Marjur Estudio Dime, dime si va mi madrecita Dime, dime si bailara Santiago para ir a la casa y así cantarle todo lo que se me ha enseñado todo lo que se me ha heredado porque ella es santiaguera de corazón Dime, dime si va mi madrecita Dime, dime si bailara Santiago para ir a la casa y así cantarle todo lo que se me ha enseñado todo lo que se me ha heredado porque ella es santiaguera de corazón Hola mi madre, aquí he llegado Eres el mejor regalo de mi vida Amo, quiero yo bailar mi Santiago como me enseñaste cuando era niña ¡Ajá! ¡Ajá! Dime, dime si va mi madrecita Dime, dime si bailara Santiago Para ir a la casa y así cantarle Todo lo que se me ha enseñado Todo lo que se me ha heredado Porque ella es Santiago era de corazón Hola mi madre, aquí he llegado Eres el mejor regalo de mi vida Amo, quiero yo bailar mi Santiago Como me enseñaste cuando era niña Hola mi madre, aquí he llegado Eres el mejor regalo de mi vida Amo, quiero yo bailar mi Santiago Como me enseñaste cuando era niña Tus consejos siempre yo los llevaré Para ser muy alegre, noble y sencilla Nunca estaré lejos de tu corazón Siempre serás la más grande santiaguera Tus consejos siempre yo los llevaré Para ser muy alegre, noble y sencilla Nunca estaré lejos de tu corazón Siempre serás la más grande santiaguera Gracias por ver el video